¡Cachar Pallita! ¡A bailar en este carnaval! Como quisiera encontrarte, mosita del carnaval Y ojotitas de sombrero, ay, rosas, siempre al bailar Enamorado de tu trenza, tus labios rojos y tu mirar Como quisiera encontrarte, mosita, pa'l carnaval Voy a seguirte buscando, mosita del carnaval Y al son del erque y la caja, conquistarte con mi cantar Y regalarte mis versos, mis alegrías cuando alco flear Y en medio del contrapunto, mi corazón te lo he de dar Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que no se acabe la fiesta ni la alegría del carnaval Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que en la rueda se amanezca mi reina hermosa del carnaval Que en la rueda se amanezca mi reina hermosa del carnaval Alegría, 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 comadre A la izquierda que no se pierda A la izquierda que no se pierda Y aquí quién sabe hasta cuándo, mosita, te voy a amar Y en mi agate con mis besos y ramalearte para el champial Bajo la sombra de un árbol todo mi amor te lo he de dar Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que no se acabe la fiesta ni la alegría del carnaval Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que en la rueda se amanezca mi reina hermosa del carnaval Que en la rueda se amanezca mi reina hermosa del carnaval Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que no se acabe la fiesta ni la alegría del carnaval Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Que en la rueda se amanezca mi reina hermosa del carnaval Que no se acabe la fiesta ni la alegría del carnaval Ni la alegría del carnaval Ni la alegría del carnaval Que no se acabe la alegría del carnaval